Todo pintaba que mi destino sería común y corriente, sin vida. Pero la vida me sorprendió. ¿Estos moretones? Ah, son normales. Un día están y otros no. Rodrigo necesita ver uno en Colombia. ¿Está usted diciendo? Vlad Entertainment presenta... Cáncer, señora. No quiero morirme. Soy tan joven para eso. Estarás bien. Tú puedes. ¿En serio? No te asustes, yo estoy mejor. Y le fui preguntando de cada uno de los que veía o llegaban. ¿Estás que ves aquí? ¡Son mis locos amigos! El Triunfo de Vivir. Domingo, 21 a 30 horas.